El 27 de febrero de 1961 se inaugura Venevisión, iniciando sus transmisiones el 1 de marzo de ese mismo año, fundada por Diego Cisnero. Venevisión siempre se ha caracterizado por llevarle a toda la familia venezolana una programación variada. En 1965, Venevisión emitía 18 de los 20 espacios de mayor audiencia en toda Venezuela. El libro gordo te enseña. El libro gordo te detiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. Transcurriendo ese mismo año, Venevisión se convirtió en el primer circuito nacional con los canales 4, 6, 7, 9 y 12, llegando a todos los rincones del país. El tigrito ha sido siempre la mascota de Venevisión. Representa la audacia y el valor del pueblo venezolano. A lo largo de estos 50 años, el tigrito ha cambiado. Pero aún conserva la misma simpatía, desde que se ganó el cariño de los benevidentes, cuando decía, es bueno, vale. El primer gran eslogan de Venevisión. La poderosa señal de Venevisión ya se veía en casi todo el territorio nacional. El canal era una referencia en la manera de producir televisión y se había convertido en el favorito de la familia venezolana. En el 64, y por iniciativa de Enrique Cusco, Aníbal Abreu crea la Marcha de Venevisión. Su principal competidor siempre fue RCTV. Sin embargo, en la actualidad no está al aire. Actualmente, su principal competidor es Televen. Han pasado 50 años, desde que la señal de Venevisión inició la conquista de la teleaudiencia venezolana. Hoy en día, el liderazgo de Venevisión es indiscutible. Venevisión innovando año a año. Crea sus canales de televisión internacional Venevisión Continental, Venevisión Plus, Venevisión Plus Dominical, Venevisión Kip. También productoras como Venevisión Estudio, Venevisión Internacional.